Este es Pablo. Esta es la bici de Pablo. Por desgracia para su bici actual y los padres de Pablo, alguien está a punto de dar un estirón. Los padres de Pablo podrían necesitar comprar hasta ocho bicicletas diferentes antes de que Pablo se convierta en adolescente. Así que, como la mayoría de los padres, es probable que tengan que acomodarse en cuanto a tamaño y calidad de estas. Hay una solución que es mejor para la familia de Pablo, sus bicicletas y nuestro hermoso planeta. Y es Bike Club, la suscripción mensual de bicicletas infantiles que te da acceso a bicicletas ligeras de primera calidad y de las mejores marcas, que puedes cambiar a medida que tu hijo crece. Para que siempre tenga la bicicleta del tamaño perfecto. Ser parte de Bike Club no puede ser más fácil. Simplemente dirigete a BikeClub.es y elige una bicicleta nueva o reacondicionada que será entregada a domicilio el día que tú elijas. Muy fácil. No vuelvas a comprar una bicicleta para niños. Suscríbete y únete a la revolución de las bicicletas para niños hoy mismo.